Y un gran caos se vivió en los alrededores del Panteón Jardín de Los Ángeles en Apodaca, vea por qué. Un caos se vivió este domingo en el Panteón Jardines de Los Ángeles en Apodaca, debido a la gran cantidad de personas que acudieron a visitar a sus familiares, pero también a la gran cantidad de puesteros que invadieron las calles aledañas. Las avenidas no fueron suficientes para que las personas lograran llegar con tranquilidad a visitar a sus seres queridos que se adelantaron en el camino. Y es que lo que debió ser una gran avenida se convirtió en un mercado rodante que invadió los espacios a los dolientes. Son cosas, hay cosas que no deben de vender aquí, como ropa, o sea, cosas para animales, yo creo que más bien uno a ver a sus seres queridos y eso está demasiado mal. Es una falta de respeto para los que tenemos aquí. El peligro era constante, ya que solo se contaba con una unidad de auxilio que difícilmente podría atender una emergencia en medio de tantos puestos y personas. Se hizo la vuela ahorita, un poquito antes, bastante gente, yo como traigo a la niña. ¿Pelear? No, no, me tuve que salir y todo. No había ni uno más, una fila de salida y todo lleno. Hacen falta mucha seguridad porque no están haciendo nada los tránsitos los policías. Esta celebración mexicana pasó de ser un día de tranquilidad a un caos total para estas familias que solo buscaban estar este 2 de noviembre con sus seres queridos. Israel Vita, Noticieros Televisa.